¿Estás preparado para las preguntas, Deilo? Estoy preparado, yo... Me dejo llevar Vale Pues bienvenidos a todos al segundo episodio de Late Game Show En el anterior episodio trajimos a Warchi Hoy estamos aquí con un nuevo content creator Que acaba de empezar en esto de Twitch y tal Un chico muy humilde y eso Deilo, ¿qué tal? Muy buenas, tío, gracias por la oportunidad Y nada, aquí a ver si pasamos un rato chulo Y nada A ver si tengo algo más de viewers después de esto ¿Estás feliz de estar aquí? Estoy muy feliz, tío Increíble, cuando me hablaste fue como Joder, tío, Julio me habla, tío Vale, perfecto, perfecto No pudiste dormir, ¿no? No Yo la verdad es que estaba también muy nervioso, tío Yo estaba muy nervioso, fíjate Hoy estaba en gimnasio, tío, que no sabía qué hacer, hermano Porque, uff, al 9 tengo... Sí, el domingo, uff, que belleza, ¿no? Cabrón, cuando no hay nadie Bueno Mejor, tío, punto positivo Sí, la verdad es que se te ve bien guapo, ¿eh? Al final, al final te cambiaste el pelo, ¿eh? Que no me he fijado, tío, pero ahora en blanco no se te veía mucho No, no estaba muy blanco Aparte no era blanco, era como amarillo Como se te quedó al tío al principio Ah, sí, vale, bueno Esa mierda horrorosa Vale, vale, vale Perfecto Ya, pero me puse a la tuelita Y no queda mal, no sé Te queda bien sexy Te queda bien sexy Vale, pues la primera pregunta es así un poco introductoria Alguar si se le dice más, como más detrás de todas las preguntas Como más tarde, pero a ti te vas a hacer el primero Y quiero que nos cuentes cómo es un día en tu vida, Daylo Cuéntanos Un día normal en mi vida Un día de rutina pura No, gran cosa, ¿eh? Pero un día normal, básicamente me despierto, desayuno Me voy al gimnasio, que he empezado hace poco con un entrenador y todo Y estamos a tope Y nada, luego vengo, si tengo que hacer la compra o algo así, pues hago la compra Porque me he independizado hace poco, así que bueno, ahora lo hago yo Y luego streameo, ya está, ese es mi día Después de streamear, pues igual me veo una serie o algo así A veces me voy a dar una vuelta Y luego puedes cenar, estás de chill y ya está Es un día normal, la verdad Ok, ok Ahora te voy a poner aquí el late game show Y te voy a poner que se me ha olvidado, tío Con el puto sin desastre, tío Vale No lo has puesto, tío, no lo has anunciado Ya está, ya está, ya está Ahí te veo Vale, el personal trainer no será una tía, ¿no? No es una tía, no Es un polaco que está mamadísimo Vale, vale Ok, vale, pues a ver He empezado con las preguntas ya Sexys ¿Vale? Estas son un poquito más Te he puesto, como que te he medio dividido así un poquito el word aquí Que lo tengo tomado Vale Vale Pues la primera pregunta Para los que no, para los que conociste a Daylo después de que Empezaba en Fortnite y todo el rollo Pues antes era un poquillo decente y tal en SMITE Y estaba en la SPL, ¿vale? Entonces, mi siguiente pregunta es ¿Por qué decidiste irte de SMITE? Justo cuando bajaste de la SPL ¿Crees que fue porque te viste flojo de nivel? ¿Fue por las críticas quizás? No, la verdad Las críticas después de tantos años lo llevaba bien O sea Siempre tocaba un poco los huevos El, yo que sé Te son una mala partida O pierdes Y de repente todos son hits, ¿sabes? Ganas una partida Hostia, qué buenos son, ¿no? Eso era bastante Bastante mierda Y bueno Siempre lo piensas, ¿no? Pero el hate no lo llevaba mal Al final Lo dejé simplemente porque El juego me aburría O sea, ya estaba hasta la polla del juego Y lo único que me hacía jugar era el competitivo Entonces luego Nos bajaron de la SPL, tío Fue una puta mierda Se me fue la motivación Y dije, tío Ya está Y Dejé el competitivo Empecé a jugar un poquito más De chill SMITE Luego empecé con el Fortnite Y mandé a la mierda el SMITE Tal cual Ok, ok Sí, yo la verdad es que Cuando estaba haciendo esta pregunta Pues Dios, espérate Que se te he visto pixelado ¿Qué coño es esto? ¿Esto es culpa mía, chavales? Igual es la conexión Discord Yo qué sé ¿Es Discord? A ver, a ver, un momento ¿Y qué hago? Es raro, tío ¿Lo puedo arreglar? Supongo que es cuestión de tiempo, ¿no? Vaya Eh Ya, pero es que En anónimo Eh Bueno, eso sí Que mientras yo estaba escribiendo esta pregunta Yo sabía que me iba a contestar eso de Eh Sí, que cuando nos bajaron del SPL Pues como que perdí media Media Como que perdí la ganadera De la motivación y tal Y Y eso Así que Ok Vale Y entonces Si te aburrió SMITE En ese momento ¿A qué se debe tu vuelta SMITE? Quizás ¿Me echabas de menos? A ver La verdad es que eso No mucho ¿Sabes? Ah, ah, bueno A ver, a veces te podía ver un poquito en stream Sabes y tal Para no echarte mucho de menos Pero Echaba más de menos a Warchill La verdad No, la verdad fue un poco raro Fue súper inesperado Empecé a jugar la nueva temporada Que me decían Dilo, prueba la nueva temporada de SMITE Venga, va Vamos a probar Fue como tres días Eché unas rankets Y dije Hostia, está bastante guapo ¿No? Es como que Me desintoxiqué un poquito De De Yo qué sé De estar aburrido de SMITE ¿No? De tantos años Pues Te aburres ¿No? Es como ahora por ejemplo El Fortnite Pues me está aburriendo un poquito más Pues con SMITE me pasaba lo mismo Pasar el tiempo Juegas mucho Aunque el juego te guste Pues No No te divierte en algún momento ¿No? Y Cuando lo probé otra vez Dije Hostia, está guapo Y Y nada Empecé a darle más duro Y Joder Bien, bien sexy Yo te ve Y si vende ahí Full content creator De SMITE ¿Eh? Piensas subir algún vídeo ¿Piensas subir algún vídeo o qué? De SMITE Al YouTube Eh, no Vídeos no tengo pensado subirlo No, porque no, tío Es más Nada, yo lo tengo más Como para desestresarme ¿Sabes? Me canso de Fortnite Hago mis tres, cuatro horas de Fortnite Y lo digo ¿Qué hago, tío? Me voy a dormir O juego un poco de SMITE Pues juego un poco de SMITE ¿Vale? Hago más horas de stream Y no me No me cuesta Porque me lo paso bien Tío Pues eso es raro Porque a mí me pasa totalmente Lo contrario Pero bueno Mal A mí es que eso me encanta Competitivo, tío Pero es que rank es Uff Es un poco Es un poco cáncer Pero bueno Eh, vale, vale Ok Eh, bueno Antes te he preguntado Lo de que si te molestaba La crítica y eso Y me ha dicho que no Pero querría saber si En algún momento Viste algún comentario O alguien te dijo algo En tu Twitch personal O lo que sea No en el streaming de Jair O lo que sea Que te molestara de verdad Y dijeras Hermano, me cago en tu puta madre ¿Sabes? Algún comentario así Antes dices Sí, sí Ahora yo creo Supongo que te dará Exactamente igual, ¿no? Eh, ahora me la suda Pero antes A ver En algún momento Al principio sobre todo Seguro que sí A veces me tocaba más Los huevos Me acuerdo de Supongo que os acordáis ¿No? De cuando hicimos Cambios de roster Y cambiamos a Perilla y David Por ejemplo Eh, la peña Diciéndome Pues Pensando pues que era yo El que echaba la peña ¿Sabes? Es verdad Lo pienso ahora Y es como Tío, eran gilipollas O algo así Tío, la gente Realmente se pensaba Que yo decía Tú Estás fuera del equipo A tomar por culo Y la gente se lo creía Y me Cuando hicimos el cambio Se montó una Flipante Que llegaron ahí A decirme Barbaridades De verdad, eh En YouTube No sé si tengo el vídeo Por ahí Pero una puta locura Una locura El directo y tal Por Instagram Bueno, Instagram no tenía Twitter y tal De verdad, o sea Un hate que flipa Un hate Sí, oye Sí, sí, pero brutal Y ahí me afectó bastante Yo me fijé, tío O sea, sí que vi que Ellos hicieron vídeo en plan Me han echado de papi No sé qué Así súper culebrón, ¿sabes? Pero no vi Sí, claro Es que no vi eso Vieron ahí el vídeo Empezando un poco de víctima Y es como Coño, tío Solamente es un cambio de rosa Que tampoco es para tanto, ¿sabes? Le han quitado la oportunidad De su vida, cabrón Ya no vas a poder trabajar En la NASA, tío Claro, claro Entonces, ojo Es un hijo de puta Mira la gente ahí Loquísima Y yo, tío ¿Qué pasa? Sí, yo Yo vi un O sea, yo vi comentarios feos En el scene Del Warch y tal Con el cambio de rosa Pero A Warch también le cayó Vamos a mí La peña empezaba a decir Tío, el Deilo echando a la gente No sé qué Luego así un poco meme ya, ¿no? Por ejemplo Yo cuando hice Sí, luego se hizo meme En plan Deilo Era Deilo es weekend O algo así También me decían Porque el weekend Se supone que echó a alguien, ¿no? No sé Muy random, tío Muy random Sí, sí Mortal, mortal Vale Bueno Bueno Y una pregunta ¿Por quién cambia? O sea, ahora que estoy preguntando O sea, ahora que estoy recordando ¿Por quién fue el cambio de roster? ¿Por el Draco? ¿Y quién fue el otro? ¿El Miderino, creo, no? No me acuerdo Creo que Sí, creo que fue Miderino Y Warch y se pasó a A DC Creo Creo que sí, ¿no? Creo que fue algo así Creo que sí Es verdad, es verdad Yo no me acordaba, tío Eso fue cuando fue 2015 O así, ¿no? ¿2016? No, 15 no Creo que 16, 17 16, 17 Vale, vale Eh, vale Vale, ok Posible Ojo Boom es posible también, ¿eh? Es que no sé Ahí como hubo muchos cambios Yo es que me acuerdo que Que jugasteis con Ojo Boom algo Y luego Y luego Lo echaste Lo echaste tú, me acuerdo Y luego También lo echaste Y luego entró el Miderino, ¿sí? Y jugó un split de SPL Y luego como que se fue otra vez Y luego entramos Luego se fue y luego volvió más adelante Sí, fue algo súper raro No me acuerdo de nada Pero bueno Eh, ok Y así como para generalizar un poquito Si tuvieras que ponerle una nota a tu carrera Dentro del Mide ¿Qué le pondrías? ¿De 10? De 1 al 10, claro De 1 al 10, un 10, loco Un 10 Buenísimo, increíble Nickelao, redondo Sí, sí, redondísimo O sea, fuiste el MVP de papis En todas las sesiones que jugasteis En todas las partidas no Pero en la mayoría No, coño A ver Tuve momentos muy buenos Momentos malos Yo qué sé La verdad Una nota es complicado ponerlo Pues A ver Si crees que es un 10 Un 10 No pasa nada, tío Un 10 Hay que ser Hay que ser En realidad Al papis de ese momento, tío Yo le doy un 10 Porque Fuimos de 0 a 100 ¿Sabes? Sí, de hecho Era bastante espectacular De que En plan Yo creo que ningún otro equipo Tenía gente del mismo De esto, ¿no? Del mismo país Uno Y de hecho En ese momento Era todo muy de enchufe O sea, eran los mismos Es verdad, tío Ahí sí que había más enchufe O sea, si ahora hay enchufe Imaginaos antes Sí, sí, sí O sea, era imposible entrar al SPL Si no te lo currabas tú Y era literalmente nosotros Y los otros eran ¿Cómo se llamaban? El CB y esto No sé cómo se llamaba el equipo Sí, burrito, burrito Eso, burrito Éramos los dos únicos equipos Que llegamos a la SPL Pero un poco a la fuerza, ¿no? En plan Mejorando Y echando a los que estaban en la SPL Porque no podías entrar En plan Te fichamos No, no, no Tenías que entrar Porque no te conocían Entonces no te fichaban Es verdad, tío Echando a los reventados ¿Cómo se llamaba este equipo, tío? No me acuerdo, hermano Ah Que estaba el Gorgonzola, tío Creo que era Sanguine, ¿no? Eh Sanguine El que Fischer también estaba, ¿no? Ese equipo era malísimo, tío No ganaba nada Creo que era Sanguine Creo que era Sanguine Pues Sanguine era, no sé Sí, creo que sí Creo que sí Ok, vale Pues Pues eso Ya nos has dicho antes Que te cambiaste De Might al Fortnite Y eso Justo cuando te hice motivación y tal Quiero que me hables un poco De cómo fue el cambio Cómo pasaste de ser, digamos Pro en un juego A ser pro en otro En tan poco tiempo, ¿no? Porque supongo que Eres pro, ¿no? Del Fortnite y eso Bueno, ahora no Ahora yo no tanto, ¿no? Pero antes sí que te he visto El torneo y eso ahí Ok, ok A ver Es jodido O sea, cambiar Siendo un streamer de un juego Claro Y cambiar completamente Y de hecho Cambiar tan drástico Como de un MOBA A un puto shooter Un Battle Royale ¿Sabes? Era como muy Un poco hardcore Y es bastante arriesgado Y en ese momento Me he dado un poco de miedo La verdad Pero es que No me gustaba nada El puto Smite En ese momento O sea, no me apetecía nada O sea, jugaba Smite Por obligación Básicamente Que igual a ti Alguna vez te ha pasado también Que igual un día Dices No me apetece Una puta mierda Joder Entonces a mí me pasaba eso Todos los días Pero no puedo estar así siempre Entonces cambié de juego Que era lo que me gustaba En ese momento El Fortnite Y a ver Por suerte Siempre tenía una comunidad Bastante fiel En ese sentido Y me ayudaron también mucho En el Fortnite Y de hecho Pues igual Después de años No han aparecido Y ahora cuando he vuelto a Smite He visto a gente Que estaba hace 4 o 5 años Suscribiéndose otra vez Entonces es la polla Y eso me ayudó bastante Al principio Luego pues bajó un poquito El asunto Y luego volví a subir bastante Y bueno Pero es jodida Lo bueno es que ahora No me da tanto miedo Cambiar otro juego O sea Da un poco de miedo Yo creo que ya está Como más consolidado ¿No? Sí Yo me considero un streamer Bastante bueno En general un poco Porque Me ha ido bien en Smite Me ha ido bien en Fortnite Me va bien si hago Un Just Chat Y no me pongo a jugar otra cosa Es arriesgado Me bajan viewers y tal Como siempre Pero digamos que ya tengo Una comunidad ahí Consolidada Y que juega Haga lo que haga Me va a apoyar Y es cuestión de tiempo Que vuelva a subir Ya Ok Pues eso quería preguntarte En mi siguiente pregunta Te tengo aquí Que si viste peligrar Tu situación en Twitch Debido a que te cambiaste De juego Así como repentino Digamos Porque yo me acuerdo Porque yo me acuerdo Que en Smite No sé cuántos subs Tenían más o menos Pero 400 500 o así ¿No? Sí Por ahí andaba Que en ese momento Era la polla Era la hostia Estáis ahí con 800 2 millones Y tal Pero en ese momento Eran bastantes A ver Y luego cuando cambiaste a Fortnite Sí que bajó Como es de esperar Lógicamente Si te especializas en un juego Y te cambias a otro Y dejas de crear contenido de ese Pues es normal que la peña No sé que sea súper famoso O algo así Claro Claro Si no eres Yo que sé El típico Iron Play O alguno de estos Pues si cambias de juego así repentino Pues te va a pasar eso O sea Bueno ya me has contestado Más o menos Tuviste miedo y tal ¿Cómo fue más o menos Tu situación Después de que Te bajaran tanto Los ingresos Digamos de Twitch A ver Es que realmente Tampoco me bajó mucho No me bajó mucho En ese momento Creo que no estuve muy Muy rayado con el tema De hecho Diría que antes En plan igual El año anterior Que no sabía Que coño hacer con mi vida Y tal Creo que estuve más rayado Cuando yo que sé Igual tendría 100 subs 200 subs ¿Cómo? ¿Cuándo terminaste de estudiar? No Estaba estudiando En ese momento Ah O sea Justo dejé Smite Terminé las prácticas De lo que estaba estudiando Y me puse full time streamer Con Forney Entonces ahí fue el cambio tocho Pero no recuerdo Que bajara tanto la cosa La verdad O sea Sí que hubo unos cuantos meses Porque bajo igual la mitad Y tal Pero en cuanto a subs Siempre me fue más o menos bien Así que no me No recuerdo haberme rayado Por eso Vale, vale Hombre Yo sí que tendría un poquito De miedo La verdad Para que nos vamos a engañar Porque bueno Ahora sí me daría más miedo ¿Sabes? Sí Siempre me ha llegado En ese momento Dices Bueno Estoy aquí probando Más que nada Ahora ya es mi trabajo Coño Ahora ya estoy independizado Y todo Claro, claro Ahora si me va peor Ahora si me va peor O me bajan los subs a 300 Pues dices Hostia Para ella Si te preocupas Ok Vale Pues te voy a poner aquí Una preguntilla Y me gustaría que 100% sincero Vale Ok ¿Qué preferiría ser? Porque supongo que No sé cuántos players Tiene Forney Ahora mismo ¿Players? ¿Cuántos millones? Yo qué sé La verdad ¿No tienes ni idea? Infinito Ni idea Ni idea ¿Cuántos tienen Might Más o menos? O sea Yo me acuerdo que tiene Como 10 millones de cuentas Así creadas Pero yo que sé ¿Cuántos serán? Pero bueno No tengo ni idea Forney tendrá Eso Su millonacos También te digo Sí Millones seguro Pues ¿Qué preferiría ser? ¿El mejor jugador de Might Con todo lo que conlleva? ¿O Estar en el top 100 Del Fortnite? Es que el top 100 Del Fortnite Si me dices Top 50 Del Fortnite Definitivamente Fortnite Top 100 Bueno Si es de todo el mundo Supongo que también Ah que está dividido El top 50 De Europa Por ejemplo Al de América A ver Si es que Si decimos solamente En Europa Top 100 No sé cuánto Dinero se lleva En realidad A ver Tú pongo que en el Might Vamos a poner 5 seasons No sé cuántas seasons Lleva Fortnite Pero vamos 5 seasons De Might Que ha ganado Todos los mundiales Ha ganado todos Ha quedado primero En absolutamente todo Porque eres el mejor Y en Fortnite Bueno Pues va variando No sé cómo queda Es que no sé cómo es exactamente Fortnite Pero bueno Yo como que vi torneos Así que quedabas Top 1 Si hacían más kills O si quedabas A ver Ahora mismo No se llevan mucho dinero Hay algún torneo así Más tocho Que igual se llevan 20.000 euros Y cosas así Pero La mayoría igual son Un poco más simples Antes si que era Una puta locura O sea Quedabas Top 80 Y te llevabas Igual 2.000 pavos Tío que fumada Que sí Que era súper absurdo Que es cuando yo Juego competitivo Que en ese momento He ganado yo más De torneos Igual un montón de pros De ahora Que son 20.000 veces Mejores que yo O sea que preferiría Estar en el de Fortnite Antes sí Ahora igual Ahora igual Smite Porque claro Claro porque puedes variar Puede estar en el 99 98 95 Pero no sabéis Si vas a estar en el top 10 Por ejemplo O el top 1 Pero en Smite 100% Asegurado que eres el top 1 Y el mundial Smite Da bastante pasta ¿No? Sí, sí Hombre yo creo que sería Como más Yo a mí si me dan a elegir Obviamente no soy jugador de Fortnite Y tal Pero yo creo que diría Mike 100% Hermano 5 seasons ganando Absolutamente todo Siendo el MVP de siempre La verdad es que sí O sea te forras Tipo a Dating Si son 2 Pero todas las seasons Yo creo que soy una Finalmente digo que en Fortnite Hay muchos chavales De 16 años Millonarios ya O sea Ya cabrón Pero no es top 100 Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé No es en el top 100 Bueno Yo que sé Supongo que el top 10 O sí Porque están todos forrados ¿No? Los cabrones Pero No, top 10 seguro Y están foradísimos Vale Ok O sea que de Fortnite Y foradantes Vale, vale Vale, ahora Esta que me da mi Curiosidad personal La verdad Porque nunca me enteré Ni nunca te pregunté Porque tampoco En plan Era así muy Urgente Pero ya que estamos aquí Todos en reunión Me gustaría saber Cómo fue que de un día Para otro Estabas grabando Con Willyrex Hermano ¿Me lo explicas? Porque a mí O sea yo cuando lo vi Dije ¿Qué coño está pasando? El puto de irla aquí La que ha sido la joya Con el presi Con el presi Nada pues Básicamente era una Una empresa Que estaba haciendo Un proyecto Retro ya No sé si lo viste y tal Sí, sí Y bueno pues Willy era el que Llevaba un poquito todo Y pues cogieron Unos cuantos streamers De Fortnite Y la idea era hacer Todo el día De contenido Todo el día Luego se fue un poco A la mierda Y no salió como Lo tenían planeado Pero vamos O sea todo el día Te refieres a por ejemplo Tú tienes un horario De 4 a 7 Y luego viene un colega Tuyo de De 7 y 5 a 10 O sí Y así todo el día Eso es Así que fumada Así todos los días Sí, se les fue un poquito Porque también Éramos 4 Y Habían igual Demasiadas horas Eso digo yo Habían muertísimos Se hacía en mi canal Una hora de directo Para que Te hagas una idea Sería imposible llevarlo Y luego se fue relajando Un poquito Pero claro Enfocarlo un poquito mal Se fue un poco a la mierda Eso Pero bueno Seguí jugando con Willy y tal No muchas veces tampoco Pero bueno Y luego pues A través de eso Pues ha jugado con Vegetta, Rubius Todo esto Lo ha dado a la Among Us Y ha sido la polla Ahí haciendo un poquito De información Te viste ahí en el Among Us Y todo el rollo Sí, es verdad que estuvo muy guay Eso tío Imagínate De repente estás jugando Con Vegetta Rubius a lesbio Willy Es como ¿Qué estoy diciendo aquí? Que está pasando No pinto ni mierda Yo no sabía No sabía qué hacerlo Vale, vale Yo que soy que Me cuesta bastante Coger confianza Claro, claro Es como Coño Vale Claro, es que si eres Un poco más suelto Y eso pues Da igual Pero si eres más introvertido Pues igual Con Willy Pues igual podía tener Más confianza Porque había jugado Ya más veces Pero claro De repente te metí En una partida Con 10 personas más Que son súper famosos Y tú como Joder, tío Me costaba hasta hablar Coño Ok Vale Pues ¿Qué opinas Sobre tu situación actual En Twitch? ¿Mejoraría algún aspecto? ¿Cambiarías algo? Que digas Esto no me gusta Como lo estoy haciendo Estoy en proceso De cambiarlo A ver A mí me fliparía Ser streamer de variedad Fliparía A jugar lo que me apetezca Y ya está Y ahora con Smite Es cuando he empezado Un poquito a Variar Un poquito O mis horas de Fortnite Y después Pues te he visto a ti también hacerlo Go to War Y tal Te he visto jugar Y básicamente Es lo que quiero hacer ahora Cambiando un poquito Que la gente se acostumbre Acostumbrar también a la gente A que me vean jugar Pues al puto Rocket League Si hace falta Eso está guapo Así no te encasilla En un mismo sitio Pero bueno Yo como soy pro de Smite Pues tampoco puedo O sea Me parece tontería También cambiar tanto ¿Sabes? Pero bueno Bueno no es tontería O sea en plan Es buena idea Que vayas 3 o 4 ¿Sabes? 3 o 4 horas de streaming 3 o 4 de streaming Ya bueno Si haces pocas horas de streaming Entonces ahí Si hago 8 Pues sí Cambiaría más ¿Sabes? Pero Que el arranque No me queda mucho Vale Ok Vale Pues me gustaría preguntarte Que hace Joking Que para el que no lo sabe Para el que no lo sepa Es su nombre Diferente de Deilo Fuera de streaming Realmente no soy tan diferente Porque yo no hago En plan un personaje Ni nada por el estilo Evidentemente un poco sí ¿No? Intentar entretener y tal Pero no es Tan diferente Por lo menos en personalidad Igual pues Aquí pues sí Estoy más suelto Y tal Pero No es muy diferente Si yo te he visto aquí Menos family friendly Que entre streaming Un par de tacos Y eso Sí bueno Un poquito más Bueno menos Sí aquí da igual Aquí da igual Aquí da igual Aquí puedes Que vamos Que tampoco es que sea yo Family friendly en mi stream Pero como que no cabrón Que va Que va Que va Hostia Que falso Y no te he escuchado No te he escuchado O sea Tuve una época muy La única vez que le escuché decir algo malo Fue porque estaba conmigo O sea literal hermano Un mierda Un joder Me contagiaste Sí pero Siempre Me cago en la leche No sé qué Me cago en la puta ¿Me has visto algún directo de Fortnite Y tal o algo así? Eh bueno sí Algunos Algunos sí que has asomado Pero Comparad conmigo Más habitualmente Family friendly No soy Tampoco soy aquí Tóxico Ni Napoli estilo Ni ragueo Ni sin julio Segundo ataque No no Pero no coño Family friendly no lo soy Sí que lo fui Cuando empezamos Con lo de Red Royale Y todo eso Que ahí en parte Nos obligaban A Hacerlo Y de ahí Tío pues es una fumada Imagínate Tiene un contenido Así súper Bueno imagínate Que tiene mi contenido Así súper tóxico Tío yo Yo no creo que Cambiaría O sea Yo creo que no sería posible cambiar hermano Por ejemplo Yo Yo creo que directamente No te llamarían para un proyecto Sí Ya Yo creo que no Yo creo que no Imagínate Hay chavales ahí De 10 años Imagínate que hay niños De 10 o 12 años A menos que están ahí Los padres con su hijo Lo que sea Y de repente un Y yo me cago en tu puta madre Tío eres basura No sé qué Ni de coña Ni de coña Que fumada Eso es suave De lo que tú dices Cabrón Que más Que más digo aparte de eso Bueno Te he visto decir Locuras Locuras Yo soy Algunos de los que Les dices esas cosas Tío Y digo Miro el stream Y digo Vale perdón Julio Me voy Tío Desinstalo el smile Y me voy a dormir Pues no me hace caso Ni mi puta madre Tío Ahí siguen Los mismos retos A los que insulto Jugando todos los días Qué asco tío Eso es que los has acostumbrado Tío Bueno Dale vale Y ¿Cómo te definirías En tres palabras? Y no me hagas la típica De Nada A mí es que me gusta Que me definan Los demás O No Vale vale Que te estaba viendo venir Mmm En stream O fuera de stream Eh No pues ahora En las dos En stream En stream Y fuera de stream O sea lo tenía así En plan general Pero bueno Si me lo has puesto así Es en plan Espera tío Por ejemplo Yo me considero tímido Vale Pero en stream No lo soy tanto Pero en parte sí Es como que lo soy Pero en menos medida Sí Eh O sea tímido En los dos Digamos Sí Bueno En stream ya no Ya no Tímido ya no Antes sí Igual por ejemplo Cuando te digo Estoy con el puto Willy Rubius y todos estos Y pues ahí pues igual Si me sale otra vez Esa vena tímida Y es como Coño No estoy acostumbrado a esto Pero en general Sí soy tímido Eh Tranquilo Y sensato Buf sensato Que bien te ha quedado Vale vale O sea esas las tres Digamos no Hombre yo si te veo así Sí Está bien Está bien A ver si hay una buena descripción Si hay una buena descripción Me ha faltado Otaku Que va tío Yo ya no escribo Otaku No 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 Vale vale Tuve mi época Ahora De vez en cuando Le doy un poco al anime Ha sonado un poco mal eso Eh Eh Otaku no Si si bueno Cuidado con el Me gusta el anime Vale vale Ok Pues Como relacionado tu entorno Tío Cuando le dijiste Que te ibas a dedicar A Twitch y eso Porque justo cuando terminaste De estudiar y tal Eh Claro O sea tu madre O tus padres O lo que sea Supongo que Pensaron que Digo vale Estás estudiando lo que sea Para trabajar de esto ¿No? Que te dijeron Cuando le dijiste Pues mira Me voy a dedicar a jugar Y a que la peña lo vea Mmm Ahí realmente no tuve problemas Porque ya Unos cuantos años Ya ya Eso fue cuando dejé Smite ¿Sabes? Entonces ya lleva unos años Y ellos ya sabían Que yo ganaba Dinero Haciendo esto Al principio Si que fue jodido Porque mi madre No lo entendía Era en plan ¿Cómo que vas a ganar dinero Haciendo esta mierda? Venga hombre Y me quitaba el internet Me desconectaba a todos Me peleé un montón Con mi madre al principio Por eso Luego ya cuando vieron Que hostia Realmente pues Se puede sacar dinero Y Al Rubius Y todos esos que empezaban Y tal también Y estaban Ya eran famosos Y tal Pues dicen Hostia Si se puede Entonces ahí ya lo entendían Y no hubo problemas Pero al principio Si coño Era en plan A cenar Es que es la típica Es la típica Mamá que no se puede pausar A tomar por culo internet Ya literal Bueno a mi no me llegaron Bueno a ver Si que me quitaron internet Y tal algunas veces Pero porque Yo era muy pesado Pero si que al principio Cuando no ganas dinero Ni nada Pues tus padres Lo ven así como Que coño Yo lo entiendo Yo lo entiendo Dos o tres horas Después del colegio Ahí enchufar en el ordenador En vez de estar estudiando O lo que sea Yo lo entiendo Y ahora diría que está peor Porque como Están mainstream ahora Están todos los chavales Ahí con el stream Y tal Te metes al Fortnite Es que hay 8000 canales 8000 canales Streameando niños De 10 años Incluso Es una puta locura Hombre ahora Yo creo que ahora Es más difícil Triunfar Triunfar Y vamos Directamente Yo creo que lo dejan Han de estudiar Y cosas así O sea que en cuanto Vieron pasta No pasa nada Es la típica Es la típica Es normal Es normal Son de otra generación Y no es lo mismo Ok ¿Y cómo te ves En un futuro corto Y a largo plazo? ¿Te ves jugándote por ejemplo A Andorra? No, no Si me fuera bien Sí, tranquilo Si me fuera bien Me iría a Andorra Aparte a Andorra me mola Están ahí todos sus amigos Claro, imagínate Vamos ahí Pimpá El Warchi Delante Del Julio al lado Vamos a hacer Snow Sería la boya Yo estoy en Atlanta Yo no puedo Yo estoy en Atlanta En Atlanta Ah, es verdad No pasa nada Cuando vuelvas Vale, vale Ah, pero a ver A corto plazo A corto plazo Diría que Desde aquí un par de años Intentando cambiar cosillas Un par de años Más variety streamer Y eso, ¿no? Como has dicho antes Sí, sí O sea, no sé si me veo así Pero sí es mi objetivo Y de aquí a 10 años, por ejemplo A mí es que cuando me hacen esta pregunta Siempre me toco un montón los cojones Porque no sé qué contestar ¿Sabes? Es que 10 años No se sabe Ahora mismo te diría Pues ojalá seguir haciendo esto Porque me gusta Pero igual en 10 años ya no me gusta Y estoy con otro rollo Algún problema O algún proyecto que tenga por ahí ¿Sabes? Ok Sí, yo es que no sé Tampoco cuánto dura es esta vaina Pero vamos Imprimirlo lo más que puedas ¿No? Y ya está, supongo Claro Sí, sí Ok Hacerlo mientras me guste, sobre todo Vale Pues piensas que alguien Alguien O sea, no hace falta que digas No, no, sí, sí Da nombre, da nombres Vale O sea, piensas que alguien Se ha querido colgar A aprovechar de tu fama Que digas Esta nota se ve de lejos Que quiere Sí, pero no voy a decir nombres Ah, no voy a decir nombres Qué impulsi, cabrón Pero más de uno Pero más de uno Cabrón, da nombres Da nombres Una pista Ni un nombre Ni un nombre Una pista Ni uno El huarchi, por ejemplo Un nombre Huarchi alguna vez No, no, no Una pista Una pista Una pista Una letra Una letra La primera letra No te voy a decir nada No Tío Qué difícil De esa cara de información Más de uno Y alguno pues igual que Llega a ser una decepción Bastante tocha Uff O sea, de esto que lo ves así En plan Eres mi amigo Y en verdad Se está aprovechando de ti Sí Uff Es el duro Es el duro Y de hecho hay muchos No sé si habrá pasado a ti Pero vamos Sí, un tío que se llama Kuban Suplex Que es muy pesable Está aquí todo el día Me tiene mano Solo aquí ¿Quién es ese? No, no, pero hay mucho así Es jodido este mundo También por eso Porque hay mucha gente Que se quiere aprovechar Y tal Y nunca sabes realmente Si te caes bien O simplemente Está ahí Claro, por quien eres Por chupar un poquito Y luego desaparecer ¿Sabes? O quedarse ahí ya Para siempre En plan colgado del cuello Sí, también Bueno, hay gente que va saltando Se van a un lado Y luego chupando uno O de otro Vale, vale Yo me esperaba que me iba a decir Nah, aquí nadie se va a intentar colgar No, coño Yo creo que la gran mayoría Si no me dicen nombres No es lo mismo No puedo decir nombres, tío Lo siento Bueno, vale Una vez cae una arena, eh Dale, una vez cae una arena Vale ¿Y tú lo harías? Por ejemplo Sabiendo que O sea, imagínate que tú tienes 5.000 o 10.000 subs Y ves a un pavo con 100.000 Que de repente Yo qué sé Ve tu contenido Lo que sea Y dices Hostia, voy a intentar Hacerme colega de este Para subir mis números Por ejemplo Pues solo con ese beneficio Dices A ver, este tío No es que me caiga muy bien No sé qué Pero triunfa más que yo Y quiero Ya sabes Un poquito de alimaña Aprovecharte Yo solamente Juego con gente Que me cae bien O sea Ya te digo Se he jugado con un montón de gente Súper reconocida Y Y no he ido detrás de ellos En plan Oye, jugamos y tal Que conozco un montón de gente Que hace eso, ¿sabes? Y Y no he estado ahí detrás de ellos En plan Jugamos Jugamos en plan pesado Entonces No me gusta nada La gente Sanguijuela Digamos Una palabra Entonces yo no lo haría Yo no lo haría Si me cae una persona Y Tiene un montón de subs Pues mira De puta madre Y me beneficia Mira, es súper guay Yo por ejemplo Warchi ¿Sabes? A mí Warchi Me ayudó un montón en el pasado Y Y nada Es que yo con Warchi Me llevo súper bien ¿Sabes? Claro Me he conseguido Un muy muy buen amigo Entonces Ahí pues no No tendría problema Crear tu fama ¿No? Digamos Empezar de cero Y ir subiendo así Sí A ver Tampoco crear tu fama Simplemente Si juego con una persona Es porque Realmente me cae bien Y me lo paso bien Con esa persona Por muy famoso que sea Si no me lo paso bien ¿Sabes? Ya Ya me Sería básicamente Como esta gente que te digo Los Sanguijuelas Y Estoy chupando La polla a alguien ¿Sabes? Como Solamente para Ganar fama Y ya está Y luego olvidarme Llevo de un día para otro Ya me voy a cansar del Warchi Tío Es que Sí Se le nota bastante Se me nota sanguijuela Yo creo que lo que he jodido Y dice Hostia Julio este va a tope Vale Vale Ok Y Vale Pues Eso Bueno Ya lo hemos comentado un poco más Antes Pero bueno ¿Crees que si empezaras hoy desde cero Serías igual de relevante Que eres ahora? A ver Ahora es jodido Yo creo que ahora mismo Ni Ibai Lo tendría fácil Porque Ibai Ha llegado a esa fama Por otros medios El puto Warchi Dijo que sí ¿Cómo? El puto Warchi dijo que sí Dijo que sí Está confident Está confident No lo sé No lo sé A ver Es que Igual en smite Es un poco más fácil Porque hay Un poco más nicho Hay menos gente Y tal Imagínate en fornet O sea ya puede ser Un puto dios Ahí creo que tienes que estar Claro Tienes que destacar Exagerado O tienes que ser mejor O tienes que hacer algo Diferente Sí Pero ya te digo Yo creo que ahora mismo Ibai Sin ser nada conocido Sin haber sido caster Ni nada En plan desde cero No le conoce ni su abuela Es imposible Se pone a streamear Y seguramente Le costaría muchísimo Que le fuera bien Solamente bien Ya no hablemos Al nivel que ha llegado Pues sí Y que ahora mismo Pues no lo sé Considero Que podría llegar A lo mismo Sí claro Pero Estaría más jodido Seguro Te darías más ¿no? De lo que Ha tardado más o menos Sí Yo creo que sí Que yo Yo creo que sí Que sería igual de relevante La verdad Mi streaming Está muy guapo Es tremendo streaming Tío Ok ¿Cómo me pasas el paypal? Sí tío Luego lo que es el vídeo Lo compartimos Vale Buscaste un hombre en Twitter O en Google O algo así Que digas A ver qué dice la peña de mí ¿Sabes? O sea En Google Alguna vez lo he buscado Pero en Twitter ¿no? No te has buscado Como en Twitter Yo qué sé ¿Buscas Julio? Pones Deilo No No Yo es que a mí La gente que me tira mierda Me da mucha pereza O sea Si viene a mi streaming Y me hace el favor De venir a mi streaming Sí Pero Yo qué sé Dice A ver Has tenido una mala partida En Papi O has tenido una buena partida Lo que sea Dice Bueno a ver Vamos a buscar aquí Un poquito de Deilo ¿Sabes? O He ganado un torneito De Fornite A ver A ver qué me dicen Mis fan girls Eso no O sea No A ver si me mencionan Sí coño Las mentiras Las veo Pero buscar la palabra Como tal No Igual mirar el streaming Y tal Pues antes Por ejemplo En los torneos Tú juegas el torneo Pero no lo estás jugando Al momento ¿No? Entonces Lo ves en diferido Pues muchas veces veíamos El Claro Mirad ahí el chat Morías Uy qué malo es Deilo Deilo retírate Matas a un hostío Qué bueno es Tío Literal Vale vale Perdón Si hay alguien aquí en el chat Ok Bueno estaba un poco más personal No sé si la querrás contestar Pero bueno Si no No pasa nada Yo creo que ¿Alguna vez tu trabajo De esto de estar aquí En Twitch YouTube Y todo el rollo Crear contenido Digamos ¿Te ha causado ansiedad? ¿O has estado muy mal Por algo que O alguna época Muchísimo Sí de hecho Es lo que Cuando suele estar mal De ánimos Y de ansiedad y tal Normalmente suele ser por esto ¿Sí o qué? Sí 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 Yo igualmente He tenido ansiedad Desde los 16 Más o menos ¿Sabes? Entonces bueno Es un problema Que llevo arrastrando Pero Ahora mismo Lo que Me pone mal Suele ser pues Un mes que vas Que se te bajan 200 subs Te bajan los viewers Por ejemplo Hostia Qué mierda es esta ¿Sabes? Pues te rayas Un poco Ya yo creo que Con eso pues viene la ansiedad Yo creo que Trayarte es Inevitable Yo obviamente Lo mejor es Asumirlo ¿Sabes? Tipo Yo sé Si tienes mil subs Dice Es imposible que mantenga Mil subs Tres meses Por ejemplo Es normal que vayan a bajar O lo que sea Sí sí Pero como es además Muy inestable De ¿Cuál tienes? 500 viewers 600 un mes Y el siguiente Dices Tengo 300 ¿Por qué? Bueno O que sea O tweets No notifica O cualquier mierda Así en youtube Pasar aún más Más hardcore ¿Sabes? Tienes un mes 40.000 El siguiente mes Tenía 20.000 Y yo Pero qué coño Está pasando ¿Sabes? Vale Eso me raya Y lo solucionaste solo En plan ¿El qué? Pues eso Tipo Cuando tienes ansiedad Así O O estás muy mal Tipo Te encierras en ti mismo O le dices Warchi Un besito tío O yo qué sé A ver Con Warchi De hecho Me acuerdo una vez Que estaba yo Rayado Y tú también Estabas rayado Y estábamos los tres En el discord Hace Como dos años Sí creo que sí De hecho sí Si fue No 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 Más Yo creo que era más Que eran cuatro Tres o cuatro Creo así No loco Sí sí hermano Yo seguía en mi casa Dos y medio máximo Yo creo que no Es porque yo seguía en mi casa Yo me fui de mi casa El 2018 O sea Tiene que ser Por lo menos Después de verano O sea Antes de verano Perdón Porque yo seguía en mi casa Yo creo que era en verano El 2018 de hecho Puede ser O de dos mil No Pues sería ahí Verano Antes de verano Algo así Algo así Me acuerdo de eso Sí sí es verdad Es verdad El puto Warchiv El puto Warchiv Ok ok Vale Vale pues ¿Qué preferirías? Hacer eso en los vídeos De YouTube Y que hicieras lo que hicieses Te diera 100k De visitas Que no sé en cuánto dinero Se traduce La verdad No tengo ni puta idea O En Twitch Como estás ahora Siguiendo Bueno Tu potencial Como streamer Digamos ¿no? En plan Puedes crecer O puedes Bajar ¿Qué preferirías? 5k son mucho Sí En todos los vídeos Hostia En todos Mucho En todos Es mucho Mucho O sea de hecho Pero no puedes hacer más Twitch No puedes hacer más Twitch No puedes hacer más Twitch No, no Solo O una u otra A ver Si pensara en lo que Cual me gusta más Pues Twitch Si pensara en cuál Te da más dinero O sea en ese caso YouTube te da Bastante dinero Sí O sea 100k a cada vídeo Una puta locura ¿Cuánto es más o menos? Yo creo que no tengo ni idea Que sea un mil pavos No, no Menos Mil pavos 500 500 por ahí No, será menos Pero al mes 100k Dices al mes 100k O en cada vídeo No, en cada vídeo Pero solo puedes subir un vídeo al día Claro, claro 100k 100k Sí o qué Vale, vale O sea O sea Pones el dinero Por encima de lo que te gusta A ver En ese caso Sí, coño En ese caso sí Porque no es que no me guste YouTube ¿Sabes? No es que no me guste O sea Lo que te gusta más Me gusta más Twitch Evidentemente Pero coño No puedes hacer directos Que te va a ir bien A hacer directos en YouTube No, no Vale, vale No, no No puedes hacer eso No puedes hacer eso No, no O el directo O el YouTube Hermano Punto No hay más ¿El YouTube entonces? En ese caso YouTube Yo creo que sí Ok Yo creo que preferiría Twitch ¿Tú crees? O sea, yo soy un muy mal YouTuber Hermano Si yo no se lo hago resubido Cojones Ya, bueno, otra cosa es Pero Claro que bueno Ok Vale Vale, pues si tuvieras que dejar Twitch ¿Qué volverías? ¿Volverías a algo relacionado con lo que estudiaste? Administración y tal ¿O buscarías enchufarte en algo tipo de desarrollo videojuego? Algo así Poniendo curriculum A ver, me molaría seguir con algo relacionado Sí, ¿no? Algo de Twitch y tal No me gustaría nada estar de administrativo otra vez O sea No, ¿no? No me gustaba nada A ver, lo A mí es que me gusta mucho esto Simplemente por interés Sin más ¿Cómo? Que a mí es que me gusta mucho esto, tío Yo no podría ir ahora a la universidad o lo que sea O trabajar de lo que haya estudiado Bueno, claro Yo ahora mismo paro esto Y es que me costaría muchísimo Trabajar de algo que no te gusta Es que es como pasas de algo que te encanta A ver, de repente algo y te No te he dicho que no vayas a encontrar nada que no te guste, ¿sabes? Pero yo qué sé Imagínate que te gusta la traducción O el turismo Y estudias turismo Y te gusta Ah, si realmente te gusta Pues mira ¿Sabes? En mi caso no me gusta más lo que he estudiado que esto Claro, claro No me gusta una mierda Vale, vale Entonces Yo qué sé Si no pudiera vivir de esto Pues eso Intentaría encontrar algo relacionado con ello Y si no, pues trabajar de algo que no te gusta Mientras tienes igual tus proyectos O sea, aparte Vale Otra, ¿no? Cállate, Miguel, tío Ok, ok Vale, bueno Pues vamos a dejar un poquito Twitch de lado Y te voy a preguntar aquí ya Entramos Entramos en faena Un poquito Vale Entre tú y yo, Deilo Te consideras un tío guapo, ¿no? Sí Sexy 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 Vale, vale ¿Han intentado ligar contigo por quién eres? A ver, yo creo que sí ¿Quién lo dice? Yo creo que sí O sí o no, loco Sí, sí Sí, vale ¿Cuánto? Un número más o menos A ver, ya sé que no la vas contando, pero Muchas, pocas, normal ¿Algún tío? Yo creo que algún tío sí, ¿no? Algún tío también, claro Muchos también, muchos Yo creo que por interés muchos y muchas Vale, vale O sea, muchas, ¿no? ¿Por quién eres solo? Yo creo que sí Ok Vale, vale Eh, aquí nada Aquí ya sí que no te voy a decir nombres Vale Eh, ok No te imagino Tienes que decir Pues mira, sí, a ver Espérate, voy a abrir Twitter Ah, mira, sí Eh, María, no sé quién A ver, tú alguna vez tenemos alguna conversación ¿Qué? Sí, a ver Julio igual sí No sé Pero Ok Eh, vale Eh, vale Si pudieras tener sexo con cualquier persona del mundo ¿Quién sería? Uf Viva Si puede ser Uf Diría Pero estás pesando mucho, ¿eh? La A ver Estaba pensando La viuda negra ¿Con el Carly Johansson? Ajá Esa es muy típica, ¿no? A ver, hazme un top 3 Hazme un top 3 Hazme un top 3 Top 3 Un top 2 Vale, un top 2 me sirve Ella y Emma Watson Emma Watson Ah, la de Harry Potter, ¿no? Sí La del millón, vale, vale Sí Ok, ok Bueno, vale Vale Ahora sin Emma Watson, pues eso Eh, vale Con esta hay que tener mucho cuidado Porque me quedan todavía 20 preguntas Y de esta pregunta puede depender Si te vas o no de mi programa, ¿vale? Así que contesta bien, ¿vale? Contesta bien, ¿vale? Vale, dilo que nos conocemos ¿Culos o tetas? Culos Vale Sigue en el programa Punto positivo Punto positivo Que sepáis que el Warchi Dijo culos y tetas Pero Cuquita me dijo que culos Así que Conservamos también La amistad No le echaste Seguimos 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 sin amigos Dailon, no te preocupes Si no te bloqueabas, ¿o qué? Eh, sí Probablemente Vale Eh, si pudiera vivir De un OnlyFans ¿Lo harías? Pon que Que te da Eh Eh Uf, no sé cuánto ponerte Ponte 5K al mes No No ¿Y 10? No O sea, me cuesta mucho O sea, imagínate Me cuesta subir una puta foto De progreso del gimnasio A Instagram Imagínate Hacerme un OnlyFans ¿Vale? Que bueno Igual me puedo hacer un OnlyFans De No, no Contenido explícito Contenido explícito No, entonces Zumbando con el Carlet Johansson Ponte un millón al año Con un millón al año ¿No lo haces? Un millón al mes Bueno No, al mes No, no ¿Qué dices, tío? Que he fumado Que James Ward ¿O qué? No, no, no Al año, al año Y al año y con mucho Por un millón me lo pensaría Pero me costaría muchísimo O sea Hacerme fotos explícitas Me cuesta No, ¿qué fotos? Follando con el Carlet Johansson Hermano Ah, bueno, bueno Pues aún peor, coño O sea, por un millón Te lo pensarías Sí Vale, y si te pongo un uno y medio No No, o sea, quieres un millón Me dices cinco y te digo sí Vale, y si te digo dos Me lo sigo pensando Vale, vamos Que sí O sea, si dices Me lo estoy pensando Es porque no lo han dado el maletín Y terminaría y terminaría Y terminaría y terminaría Pero me lo pensaría Vale, vale Ok ¿Y alguna vez te has drogado? ¿Has probado así algo raro? Sí A ver Coméntanos, coméntanos la jugada A ver, si no quieres Si no quieres y te sientes muy A ver No lo quiero decir Alguna vez A ver El porrito de siempre Algo más Nada más Algo más no Algo más no Nada más Cien por cien Nada más ¿Me lo juras? Te lo juro Te lo prometo A ver los dedos Vale, vale Ok Nada más Marihuana nada más Vale Vale Bueno, aquí ya se me ha ido un poco la cabeza Vale Estas son las preguntas ya Donde Yo sí pruebo cosas Vale Y mi mente ya hace el resto Vale Vale Bueno, no sé si has visto el programa El programa este de Elon Musk De irse a Marte Bueno, si no ya te lo explico yo Ah, sí, sí, sí Lo he visto Que se van a Como un Van a hacer un campamento Algo así Sí, sí, sí Vale, ok Pues si te ofrecieras la posibilidad De irte a vivir a Marte En un viaje sin billete de vuelta ¿Aceptarías? No ¿No? No, no Vale Vale O sea, yo sabía que ibas a decir que no Yo creo que todo el mundo diría que no Pero Y si te da la opción De volver 20 años después Que ya más o menos El tiempo estipulado Como para que Tampoco Para que se desarrolle No Yo quiero ir a Marte Ah, yo que sé, hermano Es una experiencia nueva, tío Una aventura Conocer el mundo Puedes hacer el cine desde Marte Una super ciudad Y puedes ir de viaje Dentro de 20 años Y visitarlo Y volver Vale Y si te digo que Un mes después Pues igual sí No, un mes no 20 años ¿Y si pudieras hacer el cine desde Marte? Tampoco 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 Hermano, pero si está tu media naranja allí, tío ¿Para qué coño quieres estar de Marte? Tienes amor, dinero Tienes una tienda de campaña y ya está Un robot de eso que va explorando Hermano, pero O sea, habría una civilización nueva, tío No querrías estar en los libros de la historia No, ¿qué pasa? ¿Has visto los 100 o algo así? No, no sé qué serías Joder, yo no la he visto Está guapa ¿Está guapa? ¿Me la veo? Ah, guapa Eh, sí Deberías verla Ok Va a desenrollar un poco Vale O sea, que ni de coña irías, ¿no? No, no, no ¿Y si te ofrecieran dinero? Tampoco, ¿no? ¿Y si le ofrecieran dinero a tu familia que se ha quedado aquí? Tampoco ¿Tampoco? ¿Y si fueran unos putos pobres de mierda? Y te dicen Toma Si fueras tú, me lo pensaría Le subvencionamos Ah, si fuera yo, sí Exacto Vale Muchísimas gracias, entonces Me lo he tomado como un cumplido Ok Eh, vale Bueno, el concierto al que hubieras ido Que yo sé que a ti te gusta más la música Que al guarchi El guarchi me dijo Que no le gusta la música Digo, hermano Estaba a punto de dejar de ser mi amigo A ver si le gusta, ¿no? En plan Ah, me dijo que no, el cabrón, ¿no? Dice Algo le gusta Lo escuché mucho No sé que no hubiera ido ninguno ¿Tú a cuál hubieras ido? Sí ¿Algún concierto, tío? Siempre me he quedado con las ganas de ir a algún Algún festival de música electrónica de estos ¿Un Tumor Roland de esto o qué? Sí Siempre me ha... Como que siempre he tenido el gusanillo Y luego ha venido el COVID y todo esto Pero cuando pases y vuelven a hacerlo pronto Me molaría ir a alguno de esos Ok Vale, vale Eh... Yo no he quitado las alertas, tío Eh... Pero bueno, muchas gracias Hanselman Por esos tres meses Espérate Mendo crack Que voy a quitarlas Para que no se... Escuche Vale A ver Eh... Vale ¿Qué preferirías? Tener alergia siempre En los ojos Tipo que te... O sea... Yo es que... A mí esto me pasa un montón, tío Que estás en la cama o lo que sea Y te están llorando los ojos O te despiertas Y tienes ahí Toda la lagrimada en los ojos O... O sea, todo el rato, eh 24-7 O estás resfriado siempre Uff Es que si estás resfriado También tienes ahí los ojos un poco... No, no No, no Solo todos Ahí no Vale Sí, solo todos y mocos Ya está Y que... Resfriado ¿Resfriado 100%? Sí, yo creo que sí Con todas las velas ahí Sí, sí, sí 100% Vale, vale Sí, te sonan los mocos, tío Ya está Pero estás siempre resfriado O sea, no se te pasa Bueno, pero... Te sonan los mocos cuando... De la otra manera Que estás prácticamente ciego O sea... A ver, estás llorando Y ya está ¿En verdad? Ya, pues no Y depende de cuánto te molestes Ah, y estás resfriado o no Yo es que odio estar resfriado A ver, yo también Pero... ¿Qué va? ¿Qué va? Coño Vale O sea, resfriado 100% Vale Eh... Ok Si pudiera vivir siendo un personaje de ficción ¿Cuál sería? Me sirven anime y eso Sí Goku Goku 100% Goku Sí, sí, sí Pues volar, tío Te teletransportas Solo con eso ya me vale Ese no lo he visto, hermano Ese no lo he visto ¿Has visto Dragon Ball en serie? A ver, sé lo que es Pero no sé qué hace exactamente ¿Sabes? ¿Qué haces en el canal de este chico? Hermano Déjame en paz, tío Estoy suscrito, estoy suscrito No puedo quitarlo A ver, me he visto más, tío Me he visto otro Pero es que será muy largo, tío Increíble Pero Goku es muy básico Dime otro ¿Te digo cuál te dijo el Warchi? El Light El de Death Note Ese que tiene el librito Ese, ese Es mierda, ¿no? Cabrón, está mopísimo Tú me has puesto un superhéroe así En plan Superman, tío No sé, tío Me parece un poco mierda ¿Cómo le harías ser un asesino, tío? Pues no Si eres Goku, te los puedes cargar igual ¿Qué más da? Bueno Buen punto, mi compa Te iría Itachi Itachi Ah, vale, vale ¿Ves? Ese sí sé quién es Imagínate, tío No, ese yo tampoco Es sorprendente Bueno, te ha salvado Porque si no sabes ese Me iba ahora mismo Que sí, que sí Que ese fue el primero que me vi No te rayes Muy bien, muy bien Lo haces bien Ok O sea que Itachi y Goku Vale Vale Imagínate que Pudieras Descubrir la verdad absoluta Sobre cualquier tema ¿Qué querrías? Descubrir O sea Que digas Buah, esto me inquieta un montón A mí es que me molan mucho Lo de las teorías No, a mí también Conspiranoicas No creo en ninguna ¿Vale? Pero Pues me molaría ¿Cómo plantearías la pregunta? Porque según que preguntes Te puedes comer una mierda Porque claro No puedes preguntar Oye ¿Existe la teoría conspirativa? No sé qué Y te pueden decir No A ver La pregunta exacta Pues no lo sé Tío No, pregunta exacta Pregunta exacta Bueno Si te está gastando Muchas neuronas Me sirve con lo de Me estoy gastando Muchas neuronas La verdad O sea lo de Illuminatis Y todo el rollo ¿No? A ver Más que nada Yo que sé Por ejemplo ¿Has visto el típico Programa de Aliens? Sí, sí Sí, eso sí Yo querría saber Todos los secretos Del área 51 Por ejemplo O mierda así Por ejemplo Buah, eso sería una fumada Yo diría eso Cien por cien Pero luego seguro Que no es nada Oh sí, cabrón A ver Yo creo Yo cien por cien Que sí Cien por cien Que sí Yo creo que Algo secreto puede haber Pero eso de que hay Aliens Platillos volantes Debajo de la De la 51 y tal Igual ahí ya Igual tienen un cacho De la cabeza De un alien Tío, yo que sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En plan Los de Marvel Que guardan cosas Sí, igual tienen ahí A Capitán América Tío, escondido Congelado ¿Quién sabe? Vale Eh, ok Vale Si te encontraras a tuyo De otra dimensión ¿Qué sería lo primero Que le preguntarías? ¿De otra dimensión? Sí ¿Pero cuál es la diferencia? Pues que es Hermano Pues que es otra dimensión Tío, ¿sabes? En plan Es diferente a ti Hermano Es diferente a ti ¿Cómo es tu vida? No sé Me gustaría saber Que es diferente En esa dimensión En ese universo Sí Coño, ¿qué le vas a preguntar si no? Ah, no sé Es tu pregunta ¿Qué tal? ¿Sabes? Ah, es tu pregunta Le vas a preguntar A ver, me molaría saber ¿De qué trabajas? Se va a preguntar eso Que en principio Supongo que será lo mismo Igual hay Pues algún cambio Pero vamos No te pide No, eso no Vale ¿Cómo sería tu vida entonces? ¿Cómo? Eso, que ¿cómo sería tu vida? O sea, ¿cómo sería su vida? ¿Diferente? Sí, eso es No su vida En plan ¿Cómo es el mundo En su universo? Coño Vale Eh Bueno Esta Me interesa saber Cual Porque el Warchi No me No me convenció De su respuesta Vale Tienes un botón Que cada vez que lo pulsas Ganas un millón de euros Pero muere alguien random ¿Muere alguien random? Lo pulsas ¿Y cuántas veces? Gana un millón de euros Sí Unas 20 veces por lo menos ¿20 veces? No, pero full serio Full serio Coño ¿20 veces? Realmente random Sí, tío Yo lo siento, tío Vale Esta respuesta Me ha convencido más ¿Ves? El puto Warchi me dijo Que no lo pulsaría, tío Dice Que mira Mentira Mentira Es que Warchi es un Que da bien, tío Vale O sea, que lo pulsaría 20 veces Y podría Podría vivir Con la conciencia O sea, imagínate Que de repente La noticia sale Ha muerto Cristiano Ronaldo De un ataque al corazón Y ha sido por tu puta culpa Y lo sabes que ha sido por tu culpa O bueno Yo que sé Es muy fan de Messi, ¿no? Vale Lo has dicho por eso O no, pues de Messi Yo que sé, Mara Que no sé quién es Yo que sé Dime un famoso Tu famoso favorito Tío, pues no lo sé Se muere mucha gente Vale, pues imagínate Que se muere en Matt Watson Cuando está en tu cama, tío Imagínatelo Podría vivir con la conciencia No pasaría Porque estaría dándole al botón Bueno, vale Pon que tienes el botón Debajo de la puta mesita de noche Hay mucha gente en el mundo No moriría Sería muy mala suerte Que muriera alguien Ya, pero a alguien Le tiene total, ¿no? Por desgracia Pero Dale, dale 20 millones 20 millones, en verdad Vale 20 millones Vale, esta respuesta me ha gustado Me ha gustado Dale, le ponte positivo ¿Se le está cayendo el internet o...? ¿Se me ha caído el internet? Es que se me está reiniciando Tu stream todo el rato No jodas Igual soy yo, ¿eh? Si se te ha cortado la llamada Igual soy yo Eh... Sí, creo que eres tú Me dice F5 No jodas, tío Vale, vale Pero bueno, eso No sé Una sola frase, coño Perdón, perdón, perdón Igual sí es mi mayor Mi mayor baza En esta vida Ok Vale Lo tengo en mi currículum Me enseñas el WhatsApp de Warchi Y ya está, ¿no? Perfecto Exacto Ok Pues ¿Qué preferirías? Perder Todo el dinero que tienes En el banco O invertido O yo que sé En plan Patrimonio neto, ¿vale? O Que tu paso por internet Hubiera sido Inexistente ¿Cómo? Hermano Que no te conocía nadie Que no fuera Deilo Que solo fuera Jogging Estudiando Lo que estabas estudiando O perder todo tu patrimonio neto A ver Diría que seguir siendo streamer, coño La verdad Sí En algún momento lo recuperaré 100% Sí, yo creo que sí Sí, sí Vale Espérate un momento Que se me ha ido mi chat A ver Se ha petado Ha petado todo, tío, Julio Os pago al internet hoy A ver Mandar un mensajito A ver si se va A ver si se ve El chat Vale, sí se ve Ok Muchas gracias Deilo, tío De nada Eso estoy Vale Ok Vale, esa es un poco fumada De las que a mí me gustan ¿Qué preferirías? Que un león Que acaba de comer ¿Vale? Entrase en tu casa Cuatro horas Tipo que está ahí conviviendo en tu casa Cuatro horas, eh O cerrar la puerta Eh, a ver Es un león Si tiene hambre y te ve Te va a comer No va a tirar la puerta de un león Sí, sí la tira, hermano ¿Cómo que no la tira, tío? Tu puerta que es de titanio ¿Qué? O sea, una puerta de estas de mierda De plástica pestosa, ¿no? ¿Qué me estás contando? Hermano, vale Pues no puedes cerrar la puta puerta Vale, vale, no puedo cerrar Vale, perdón En tu casa no tiene puertas Vale O meterte en una jaula de tiburones Dos horas Con la posibilidad De que cada 30 minutos Suba un 15% La probabilidad De que se rompa Hasta un máximo de 45% Pues diría que lo de los tiburones, ¿no? Porque así de la nada Tengo entendido que no te atacan Eh Para que tengas un chuletón Los tiburones tienen hambre Tienen hambre Sí Te has hecho un corte en el pie Está sangrando, hermano No, tío, eso no Pues el león El león, 100% Me escondo en algún lado Cabrón, pero en la jaulada Hay un 55% posibilidad de que no se rompa, ¿eh? Cuando ya está full, ¿eh? Esconder y ya está Esconder Hermano, que es un león, tío Pero tiene hambre León no come si no tiene hambre Sí, pero tendrá hambre, digo yo Que por eso he puesto 4 horas, ¿no? Digo yo que por lo menos 4 horas no tiene hambre León aguanta Vale, hermano Pues con hambre, tío Claro Que no sabía que estaba aquí Fran de la jungla, tío Para explicarme Exactamente cuándo tiene hambre un león He visto bastantes capítulos, la verdad Sí, ¿no? Sí Un león no caza en la leona Vale, pues una leona Es que, hermano Es que no sabes Me pones aquí ejemplos de mierda Sí, no, no, hermano Es un ejemplo perfecto ¿Tiene algún documental o algo? O sea, que el león, entonces El león, sí Hombre, estás en tu casa, ¿eh? Estoy en mi casa Así que Conozco los sitios No los hubiera un lado No sé Vale, vale Pongo sitio para decirlo Has pensado Vale ¿Qué preferirías? ¿Poder ver 30 segundos en el futuro? ¿O poder retroceder un minuto en el tiempo? Diría que retroceder Sí Sí, porque puedes repetirlo una y otra vez, ¿no? El futuro Sí, pero ver el futuro es ver el futuro, ¿eh? Sí, pero imagínate, por ejemplo Ves el futuro Dices, vale, esto no tengo que hacerlo Claro, y la cagas De otra manera Pero también la cagas Intentas solucionar lo que has visto Pero realmente la vuelves a cagar A cagar En cambio, si puedes volver La cagas, vuelves Es un minuto nomás, ¿eh? Es un minuto nomás No pasa nada, tío No pasa nada Ves el resultado Y si sale mal, vuelves O sea, que retroceder Sí Bueno, que es parecido Ya, ya, hombre O sea, es parecido, pero Pon más condiciones Es que no se me ocurrió nada, tío, Miguel Estaba un poco hasta arriba ya O sea, mi mente Va a lo que Para retroceder Se tiene que oficiar Vale, no puedes respirar durante ese minuto O sea, en el momento que respiras Vuelves a tu presente Bueno, hay como un poco de Dragon Ball Hace eso No me vengáis aquí con historias De si cambia el pasado O sea, no sé qué Nada, nada Tengo que aguantar un minuto Sin respirar A ver, si quieres estar un minuto En el pasado Para luego O sea, parar el tiempo Y volver Y retroceder O sea, retrocedes Mientras no respiras Exacto Después retroceder Más de un minuto igual, ¿no? Bueno, si aguantas Más de un minuto Sin respirar O bueno, respiras Y vuelves a aguantarte Vale, a ver si te vas por una bombona aquí De oxígeno o algo No me rayes Vale, vale Estigo pensando eso, sí Ok Vale Eh... A veces es un poco fumada también, ¿vale? Ponte la situación De que entras en la cárcel Por un homicidio atenuado, ¿vale? Que son unos 15 años, más o menos Vale Y cuando sales Viene Jesucristo en persona Y te da tres opciones Tienes que coger una, ¿vale? Vale Tienes la primera Te puede caer Entre 500.000 pavos O 2 millones En tu banco O sea, puede oscilar ahí La pasta, ¿vale? Vale Tu historial delictivo Fuese borrado ¿Vale? O encontrar el amor verdadero Con la chica de tus sueños Y ser mega pobre O eso da igual A ver A ver Si tienes 2 millones Si tienes 2 millones Tu historial no está borrado Y puedes o no puedes Encontrar el amor verdadero Si tu historial delictivo Es borrado No tienes la pasta Pero puedes encontrar a la chati Pero bueno Eh Y luego si encuentras a la chati Pues no tienes ni pasta Ni Pero sigue siendo un asesino ¿Sabes? Sigo siendo un asesino Bueno Homicidio ha tenido nada Hermano Diría que la primera entonces ¿La pasta? O sea, te la juegas Con 500.000 pavos No vives, ¿eh? Espera 500.000 A ver ¿Ha tenido 500 millones? No ¿Te he entendido? Perdón En ese caso En ese caso No O sea, entre 500 O 2 millones Con 2 millones O con 1 millón Si vives Pero imagínate Te tocan 500.000 pavos No, no 500.000 Entonces, ¿el qué? ¿La chati o el historial delictivo? ¿O borrarlo? No, no Te mueres de tu vida, coño Si Y elegirlo otro Hace que no lo encuentres nunca Es jodido, ¿no? No, cabrón Puedes o no Puedes o no Pero La chati del sueño es A ver ¿Cómo sea tu tía ideal? Le dice Rubia, ojos azules No sé qué O sea, la describe Y ya aparece Y pon Y te ama Y tú a ella también O sea, y ya está Pero en el historial delictivo Igual puedes encontrar Pero Puedes encontrarla también Si coges el dinero Claro Pero igual no es Pero igual no ¿Te la juegas? Tío, Julio Hay que creer en el amor Siempre encuentras en la persona Vale Ok, ok Vale Vale, dime Un animal Yo he puesto una araña, ¿vale? ¿Las arañas te dan asco? Vale A mí es que las arañas me dan asco Bastante Bastante Vale, perfecto Pues imagínate que estás Encerrado en una jaula Con una araña gigante Gigante Que mide Pon que mide 2 o 3 metros ¿Vale? Vale ¿Qué arma elegirías Para intentar matarla? ¿Vale? Una 9 milímetros Con 3 balas Una maza O unas tijeras de poder Una maza Una maza O sea, una maza, ¿no? Sí, sí, sí Vale O unas tijeras de poder A ver, ¿las tijeras Pueden cortarle las piernas? Pues no sé, tío Puede Depende de la fuerza que tengas No lo sé Tiene 8 piernas Es la única opción que veo, la verdad Estoy entre la maza Y las tijeras 100% Si... Cabrón, y si le disparas Las patas Tienes 3 balas, ¿eh? Tú que eres pro de Fortnite ¿No le vas a dar un ojito, tío? A la... No, si es una araña de 3 metros 3 balas no le haces nada Vale ¿Vale? O sea, te cagas Te cagas Bueno, vale, pon un cargador Un cargador tampoco, tío Una pistola... Nada Si dices un... Un AK Igual ahí es otra cosa Vale Eh, vale Pero pon que le haces suficiente daño, tío Para que... Yo qué sé, el balo, ¿sabes? O sea, con las 3 balas me la cargo Eh... Puede que sí o puede que no ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? O... O lo que ha dicho O lo que ha dicho aquí Me odia Que ha dicho Me pegó un tiro a mí Puede ser opción Eso también es cierto Puede ser una opción En realidad Si pillas otra cosa Y no la matas Y te come Tiene que ser jodido Pero nada Yo me salgo, eh Con las tijeras me salgo 100% Confías en tus actitudes físicas Sí, sí, sí O sea, las de podar además cortan palos duros, ¿sabes? Sí, pero igual están reforzadas, eh O sea, es que es una araña gigante, eh Es una araña gigante, eh O sea Tú, pues, otro más O sea, así de grande es la araña Cuidado, eh Digo, ¿y de qué tamaño es la pata? Eh, bueno, yo qué sé, tío Pon Un Tres cuartos de tu cuerpo ¿Tres cuartos? No, entonces no ¿Entonces qué? Hay maza La maza, 100% Sí, sí A golpes por lo menos, ya que sé Pero estarías O sea, podrías con ella No sé cuánto pesa una maza, la verdad Me tenía que haber informado un poco más Una maza Una maza medieval Creo que sí le rompes las piernas, ¿no? Puede Es de piedra a la araña Yo te he preguntado a ti, hermano Puede que sí o puede que no Sí, sí Con la maza, la mudo Vale Mazas, 100% entonces Sí, sí, sí Ok Vale Eh, vale Otro escenario aquí Curioso Pon que tu mejor amiga Está súper enamorada de su novio Y se va a casar ¿Vale? Y justo el día antes de la boda Descubres que el marido fue un ex convicto Que entró en la cárcel por tener contacto con la mafia siciliana ¿Vale? Tienes tres opciones O Lo delata Sabiendo que hay un 25% de posibilidades De que se sepa que fuiste tú Y vaya por tu culo Dos Se lo dices a tu mejor amiga La misma noche de la boda Y que ellos ya pase lo que pase entre ellos O Te callas Sabiendo Que eso puede acarrear problemas en su familia Y los dos hijos que tendrán en un futuro Imagínate que la meten en Dios Sigue teniendo relación con la mafia esa Ah O sea Realmente es el pasmo No lo sabes Te la juegas A ver pues Supongo que Se lo diría Pero No pensando que vaya A ser algo malo ¿Sabes? En plan Además pienso que si estás con alguien Estaría bien saber si Ha sido maravilloso No, imagínate que Se lo ha ocultado Eso es lo que te estoy diciendo Se lo ha ocultado Ella tampoco ha preguntado ¿Sabes? Bueno, me ha preguntado ¿Todo esto es la cárcel por mafia siciliana? Veo que también tiene la historia bastante preparada Claro, claro Sí, sí Eso es Ah, yo creo que se lo diría Creo que sí O sea, escogerían la segunda Estoy muy seguro de que Ella no tiene ninguna Ninguna relación Con esa vida Escogerían la segunda entonces Sí Se lo dice a tu amiga En la misma noche de la boda O sea, la ruina es el mejor día de su vida Sí 100% Sí Ok No sé si se la arruinas o no Igual, sí Igual, ¿no? Hombre, a ver Yo creo que sí, ¿no? Imagínate A ver, si se la arruinas Es porque al final resulta que tiene a un O sea, que es algo que no le gusta, ¿no? Como que Como mío O sea, que si tú le dices eso Y le arruinas la noche Es porque es algo malo para ella Eh, a ver Es mejor que lo sepa antes de casarse Pero en la misma O sea, en la noche de boda, ¿sabes? En plan, ya se han casado Ah, se han casado Están, están en Están en el banquete No, pues he esperado un día No sé No, no, no Tienes esa opción Lo siento Ah, pues si no tengo otra opción Se la digo Se la dice, entonces Vale Se lo digo, sí Vale Eh, vale Esta es intensita también Esta me gusta Eh, ponte en la situación De que tienes tres submarinos Delante de ti ¿Vale? Vale Tú estás en una cabina A la de suficiente distancia Como para que la explosión Del submarino que elijas No te haga daño O sea, tienes que explotar uno ¿Vale? Son tres Vale En el primer submarino Tienes a todos tus viewers De YouTube y Twitch Y a un pedófilo ¿Vale? Vale En el segundo hay un señor Que va a donar sus órganos Para ayudar a dos niños Al borde de la muerte Y un hombre Que le pega a su mujer ¿Vale? Vale Y en el tercero tienes Dos pociones Para revivir A cualquier ser querido Y El que se va a convertir En el siguiente Charles Manson ¿Cuál explotas? Espera, pero Mis seres queridos Están en algún barco No Bueno, tus viewers De YouTube y Twitch A ver Imagínate hermano Yo que sé, tío Que se te ha muerto Tu tatarabuelo de cáncer Y lo quieres revivir Por ejemplo Porque te ha Vale, vale, vale ¿Sabes? Tienes dos pociones Para revivir A ver, pues salvo Al primer barco No, o sea Tienes que explotar uno Me refiero Ah, ¿tengo que explotar uno? Sí Ah, entonces Bueno, vale Así La última ¿Explotas La opción De poder revivir A cualquier ser querido Con pociones? Sí 100% Sí, sí, sí Ya están Ya se han ido ¿Sabes? Vale, vale Bueno Aquí ya dependía De De tus lazos Con tus seres queridos Que ya no están Pero bueno ¿Qué quieres decir ahora? Yo no hubiera explotado esa Yo no hubiera explotado esa Yo, sinceramente O sea Mientras lo estaba pensando Yo creo que explotaría El segundo Yo creo, ¿no? ¿El segundo cuál eres? Que se me ha olvidado Un señor que va a donar Sus órganos Para ayudar A dos niños Al borde de la muerte Y un hombre que le pega A su mujer Yo creo que explotaría ese Yo creo A ver, también es cierto Podría usar las otras pociones Para revivir a A los niños No, eso no se puede Eso ya me lo dijeron Y eso no se puede Bueno, pues Son seres queridos Bueno, a ver Si el Igual los quiero No Si el señor Es tu abuelo Pues igual sí ¿Vale? Pero si no, no Si no es tu ser querido Y no lo conoces No Pues es O ese barco O el que he dicho antes O el de las pociones El de las pociones Me sirve O sea, no explotaría A todos tus viewers De YouTube y Twitch No Y dejarías vivo A un pedófilo Ah, no Los quiero mucho Son muy guapos Vale, vale O sea Se ha hecho un bienqueda aquí Como en la catedral Digamos No, coño Son por lo menos A mí suplos conozco El resto, pues no Vale Vale Te dan un millón de euros ¿Vale? Sí Por cada mes Que pasas En una de las cárceles Más peligrosas de Estados Unidos No te voy a decir de España Porque No sé No son muy peligrosas No son muy peligrosas Digamos Comparadas con las de Estados Unidos A ver Te podría haber dicho una de Yo que sé De Rusia, ¿sabes? Así En el culo del mundo Pero igual esa Pues era Mucho humor Quería que te lo pensaras ¿Vale? Un mes Un millón de pavos ¿Cuántos meses? Estas Yo creo que un mes Y me vale ¿Un mes y te pidas? Sí Tengo que elegirlo Para escoger Antes de entrar Porque igual me paso un mes Y digo Bueno, esto no es para tanto Y me quedo otro No, no Te jodes O sea Antes dices Vale No puedes ir diciendo Vale, he pasado un mes Va, me quedo otro No sé qué No, no Un mes Un mes diría ya Un mes, 100% Un mes, sí Un millón No está bien Coño Vale, vale O sea ¿Te expondrías A una de las caras De los Estados Unidos Por un millón de pasta? Sí Vale Ok Vale, pues ya quedan Quedan poquitas Vale ¿Qué prefieres saber? Lo que están pensando Lo que están pensando Los demás Con solo mirarlos ¿Vale? En plan No te salen así Tipo O sea Tienes tú la opción De saber que están pensando No, para que no te vuelvas loco ¿Sabes? O poder hablar Con los animales Repite la primera Por favor Saber que están pensando Los demás Pero La persona Sí Lo que me da la persona Pero En plan Que Mucha peña dice No, pero hay gente Te volvería loco Tal Porque sabrías exactamente Todo lo que está pensando Todo el mundo Al final sería Pues tú tienes la opción De Quiero saber que está pensando En pulvera mismo Por ejemplo ¿Qué estás pensando? En ti, tío O eso O hablar con los animales Diría que hablar Con los animales En plan No sé Realmente no creo Que le sacara mucho provecho A leer la mente A la gente La verdad No No te interesa saber Qué está pensando Carlos Johansson Sobre ti Pues no La verdad Vale Justamente Pues nada Ok Vale Eh Tú Esta me gusta Imagínate que eres Un cirujano de renombre ¿Ok? Vale Y puedes operar A cualquier persona En el mundo Por muy mal Que vengas ¿Sabes? Tipo por ejemplo Imagínate que Te viene un niño Que es una teoría Más difícil de operar ¿No? Y Yo que sé Tío Le ha explotado El pulmón ¿Vale? Y pues lo puedes operar O sea Operas a todo el mundo Salvas a todo el mundo Pero Por cada operación Imposible que realices Mueren Una persona De la tercera edad ¿Vale? Random Un criminal Que está en la cárcel Y Un ex convicto Reinsertado En la sociedad Sí Los que hagan falta O sea Salva A costa de tres vidas Salvar una Sí A ver si es Alguien ya mayor A ver Bueno sí Puede ser Una persona de tercera edad ¿Cuánto empieza la tercera edad? ¿A los 60? ¿A los 65? 60 ¿No? Más o menos Vale Luego Un criminal en la cárcel ¿Vale? Pero que el criminal Puede ser un pedófilo O puede haber robado Un cromo Que de repente Vaya 5.000 pavos O sea No te digo no Tipo como el de Brice of Raid O O sea Y Un ex convicto reinsertado Que puede o no Tener familia Puede ser el mejor padre del mundo O sea Sacrificarías Esas tres personas Por salvar una que tengas delante Para tu propio beneficio Porque claro Sí Eso hincha tu nombre Sí claro Dos por uno Salvas un niño y Vale ok Sí yo creo que salvaría al niño O a los niños Vaya A los que haya Vale Y vale ¿Cuándo o cómo vas a morir? ¿Cómo? ¿Cuándo o cómo vas a morir? ¿Qué preferirías saber? Ajá Supongo que ¿Cómo? Sí Supongo que así te puedes anticipar un poco ¿No? Porque si sabes Cuándo vas a morir Es como que No No lo vas a aprovechar ¿No? Bueno a ver Depende Si sabes cómo Puedes intentar evitarlo O sea Te dicen pues Yo que sé A ver Si te pones un accidente de avión Esto ya lo hablé con el Warchi Por cierto Si te vas a morir En un accidente de avión El avión te cae en tu puta casa O sea No eres inmortal ¿Vale? En plan Da igual que no te subas al avión Vas a morir igual Por un puta avión ¿Vale? Como Me parece mejor Imagínate Que te dicen Te mueres en dos años ¿Y si te dicen Que te vas a morir Quemado? Pues mira Me muero quemado Pero por lo menos No sé cuánto Ah vale Y si te mueres mañana quemado O sea Muere mañana quemado Pero por nuestro último día Pues Lo vivo Normal O sea Cocinarías Me queda un día Cocinarías con miedo entonces Si Cocinaría con miedo Vale Perfecto Sería un riesgo que correría Vale Y la última pregunta ya Para terminar Del 1 al 10 ¿Cuánto me quieres? Del 1 al 10 Estamos jugando Rankeds En contra O en el mismo equipo Yo soy Arturo Y tú eres Cali En ese caso Un 0 Cabrón Un 1 tío Del 1 al 10 Un 0 tío En esa partida Un 0 Cago en todo tío Vale Y si fuera normal Normal Un 8 con un 95 Un 8 con un 95 El Warchi dijo un 10 Te me has quedado atrás Pero Luego voy a hacer Luego voy a hacer una media Luego voy a hacer una media A ver cuánto Me quieren mis invitados Un 8 con un 95 Vale Va bien coño No te quejes No me quejo No me quejo Bueno y para acabar Te voy a dejar que me hagas tú Una pregunta Que al Warchi no se la voy a hacer No la hice porque No se porque Pero bueno Eso se avisa Me habría pensado una buena Claro pero que Si te lo pregunto Puedo dejar al chat Vienes aquí con el powerpoint Pues si Habría pensado alguna tío Puedo pedir al chat Que me den sugerencias Que les gustaría saber Y yo No os paséis Que os estoy viendo No os paséis Que os estoy viendo Tienes que responderla Si o si Si claro Vale vale Ya he cogido Pues decidme Dadme ideas en el chat Bueno a ver Si es muy personal Muy personal Pues no Tipo Tranquilo Vamos a ir a joder Me están poniendo Preguntas de mierda Si A ver Que me están riendo hermano A ver Que te estás riendo Uf Eso podría haber sido bueno Pero No 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 Están muy Muy polémicos Les gusta el drama Eso te lo pregunto luego Tío Tío No me convencen Estoy a preguntar No te convencen ninguna ¿Qué plan tienes En Tú en Smite Plan Ahora vas a Atlanta Y tal O sea ¿Qué plan tienes De hacer allí Y luego después? Ser el mejor Vale Pero me refiero Vas a Centrarte ahí Full competitivo Vas a estar haciendo No, no Claro Voy a hacer Streaming Lo mismo que estoy haciendo aquí Pero Lógicamente voy a cambiar el horario Porque Si yo empiezo aquí A las 8 o las 9 Allí serían Pues las 2 Y allí estoy Escrimeando a las 2 Entonces lo haré de la mañana ¿De la noche? No, no De la tarde De la tarde Son 6 horas menos Empezarías más tarde Lo voy a empezar antes O sea A las 3 Aquí O sea A las 9 Y luego pues Hasta la 1 Y así Que son las Escrime Y luego Pues competir Y eso Lógicamente Ser el mejor De la SML Intentar ganar todo Y bueno Es un año nada más Pero yo espero Quedarme más Y seguir Digamos Compitiendo Todo el rato Yo solo juego a Mike Para competir Si fuera casual A mí es que Te parecería un poco como a mí ¿No? Sí Literal Si tuviera que aguantar A todos los normales En ranked Solo competiría Y se ha confundido A dicho SML SSPL Pues eso Pues muy bien Tío Está bien Te ha gustado ¿Has pensado algo después? Algo después Cuando vuelvas No No tengo ni idea Tío La verdad Carpe Diem Hermano A ver que surge Supongo que Me molaría quedarte ahí Sí Bueno a ver Depende de cuánta pasta Depende de cuánta pasta Cuesta hermano Porque ¿Sabes? Pero vivir allí Coño Tiene que estar muy guapo Ya se verá A ver que se da Que situaciones se dan Tío Ya contarás Ya contarás Ya contaré Ya contaré Cuando llegue Porque aquí sigo Y juego en 10 días A ver En teoría me han dicho Que me voy en el 19 Pero Yo no veo ¿Tienes el billete? No, no No O sea Dicen Te lo hemos comprado No sé qué Pero A mí no me han dado nada Pero bueno ¿Te ha gustado La entrevista? Me ha gustado Está guay Está guay Bien cómodo Con tu compa Está bien Ok Pues nada hermano Hasta aquí Muchas gracias chavales A los que hay visto En el streaming Muchas gracias a Deilo Por venir Tío Un placer Como siempre A ti por invitarme Tío Está guay Está guay Muchos besitos Y nada chavales He de decir He de decir Que la semana que viene Quizás No hay late game show ¿Por qué? Porque me voy al 19 Y tengo que dejar Muchas cosas preparadas Para irme a América Y todo el rollo Igual no estoy 100% pensando Y además tampoco Así que invitar No sé si el Chequio Alguno del equipo O el Cuba O lo que sea Así que eso Que muchas gracias Por el streaming A los que habéis llegado tarde Y tal Pues lo resubiré a YouTube Como siempre Y nada Muchísimas gracias Y hasta mañana chavales Adiós Hello